Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Pero así es como se gana, y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero hacer por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo. El alma se me apaga, el veneno que me acaba, las tinieblas no me espantan, grabando como en casa. Carajo, ven y ponte mis zapatos, para que tú entiendas el dolor que yo me cargo. Dos mil siempre, dúo de las calles, Marco Estrada, Cacique Cárdenas, Manzanillo Perro, Tres dos siete, with the studios.